Música 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 A PELEAR Solo debo anticipar su ataque Maldito niño No debo contenerme Acabaré contigo Música 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 ¡Golpe crítico! ¡Zona! ¡Dé para después reaparecer encima de él! ¡Se acabó! ¡Con una excelente llave triangular! ¡Va a Kano! ¡Ven su angular! ¡A pelear! ¡Es un ataque muy diferente al mío! ¡Ganador! ¡Eso es presionante justicia! ¡Ganador! ¡Seishu Akoya! ¡Rayan Tore! ¡Mokichi Robinson! ¡A pelear! ¡Dé tuvo su ataque! ¡Nada! ¡Ganaré esta pelea! ¡Otra vez! ¡Sue suficiente! ¡Toma! ¡Toma! ¡Rio y Nava! ¡A pelear! ¡Y el intercambio de golpes no se deja esperar! ¡Eso ya no te funcionará! ¡Nada! ¡Defiéndete! ¡Espera! ¡No sabe! ¡Yo se río y nada! ¡Esta era la primera vez! Me siento tan... ¡Ganador! ¡Uma Tokita! El inconmesurable Dosomurobuchi contra uno de los favoritos, el tigre Takeshi Wakatsuki. ¡Fuera de combate! ¡Ganador! ¡Takeshi Wakatsuki! ¡Ganador Sabuara! ¡Joyun Rainbow! ¿Pero qué ser tan repugnante? ¡Se acabó! ¡Murder Music ha decidido rendirse! ¡El peleador de energías Toyo gana el combate por default! ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Museba! ¡Aquí está! ¡Mazabi! ¡Meguro! ¡Un peleón! ¡Su fuerza aumentó! ¡Mecorazlo tú! ¡Muele! ¡No entiendes que puedo leer tus movimientos! ¡Ganador! ¡Muteba Gisenga! ¡Sakeh! 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 ¡Y el ataque final! ¡El abrazo del oso! ¡Ja! Estuvo bueno. ¡Ganador! ¡Sansai! ¡Masai! ¡Besu! ¡Rei Mikatuchi! ¡A pelear! Lo siento, Vago ¡Rei Mikatuchi pasa a la siguiente ronda! ¡Rei Mikatuchi pasa a la siguiente ronda! ¡Setsuna Pirium! ¡A pelear! ¡Presa! ¡Me hiciste! ¡Oh camión gravao! ¡No me va! ¡Si logró golpearme en ese momento, había despertado! ¡Esto aún no ha... ¡Espera! ¡Me rindo! ¡La palma del demonio! ¡Ganador! ¡Ganador! ¡El Giro! ¡Nas gasta! ¡Esa es Purofi! ¡A pelear! ¡Se arrepentirán! ¡Verse burlado! ¡A ti! Un solo golpe Aún tengo ¡Una última oportunidad! ¡Fuera de combate! ¡Tecole six then! ¡Pería de combate! ¡Fuera de combate! ¡A la cadira! ¡Espera de combate! ¡Ese es para poder! ¡A me re lawn! ¡A la cadira! El Hatsumi le fue prosante, gana con un tremendo golpe ¡Hanime! ¡Hanabusa! ¡Yohei! ¡Bando! ¡A pelear! ¡Muero por diseccionarlo! ¡No daño! ¡Te terminaré con esto ahora! Me parece no haberte causado mayor efecto Lo tengo que matar ¡Con mis ases bajo la manga! ¿Qué te parecen mis sables? Y con estos sables Si no hubiera contorsionado mi espina ¡Y se acabó! No puede ser El veneno corriendo por mi sangre Al final tú fuiste el verdadero ganador ¡Caula! ¡Hanabusa! 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 ¡Hanabusa chicanera! ¡Hanabusa chicanera! ¡A pelear! ¡A pelear! ¡Hanabusa chicanera! ¡Hanabusa chicanera! Esto no ha terminado No puedes ganar este combate ¿Qué hay de malo y que hundo nadie? ¡Aspira a ser más fuerte! Te mostraré mi respeto Peleando con toda mi fuerza Te lo agradezco Te has ganado mi respeto ¡Nahoya! ¡Ojo! ¡Ágito! ¡Ano! ¡Opeleón! ¡Es fuerte impresionante! ¡Ojo repite! ¡Ágito responde! Confío en que Naoya tendrá la fuerza necesaria Ya es suficiente No tienes ninguna oportunidad No puede ser No responder con el mismo ataque ¡Es un psicópata! ¡Fuera de combate! ¡Ganador! ¡Ágito! ¡Gano! ¡Gosmo! ¡Y mai! ¡Shenzhu! ¡Apoya! ¡A pelear! ¡Ahora patea su pierna derecha ¡Quieren matarme! ¡Había caído en la trampa! ¡Me ciego! ¡Era malvita de esa parte! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Es increíble! ¡Más de tan niño! ¡Soy el rey de los estranguladores! Es un genio. ¡Ganador, Fosfoy Night! ¡Ryan! ¡Mure! ¡Oma-tomita! ¡O pelear! ¡Ni tu recuerdo! ¡Funciona! ¡Defencionado! ¡Por fin! ¡Finalmente! ¡Morirás en un instante! ¡El señor Oma morirá! ¡Fuera de él! ¡Una palabra! ¡Y te mataré! ¡El último round! ¡Suficiente! ¡Fuera de combate! ¡Ganador! ¡Oma-tomita! ¡Vamos! ¡Ganador! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!